Hola, perdón, buenos días. Verás qué receta te doy hoy. Se trata de piña al horno, con la que además podrás adelgazar y puedes tomar nota. La piña es una fruta muy deliciosa que contiene un sinnúmero de propiedades beneficiosas para la salud. La misma es rica en nutrientes, vitamina C, antioxidante, bromelia, fibra, cobre y mucho más. Además, este fruto tropical tiene un rico sabor que a todos nos encanta y deja con deseo de seguir comiéndola. Muchos suelen ingerir la cruda en ensalada, en jugo y de muchas otras formas. Sin embargo, pocas personas saben que también la pueden preparar asada, horneada y hasta en infusiones. Piña horneada. La piña nos hizo perder una libra a dos personas en solo una noche, de esta forma. Necesitamos una piña grande, miel de abejas en cucharadas, canela molida al gusto y agua purificada media taza. La preparación es muy sencilla. Empezamos pelando la piña y picándola en rodajas de grosor regular. A continuación, la pondremos en un recipiente para hornear y le echaremos el agua. Ahora pondremos a mezclar, perdón, a precalentar el horno a 170 grados por varios minutos. Cuando esté caliente, la entramos y dejamos hornear por 38 minutos. Mientras se hornea, podemos agregarle un poco de canela si lo deseamos. Agotados los 38 minutos, sacamos la fruta y la dejamos enfriar. Con eso, nuestra piña al horno está lista para ser ingerida. Ahora, lo único que nos queda hacer es comernos las rodajas de esta fruta horneada cuando más gustemos. Al hacerlo, conseguiremos todos los beneficios antes descritos y mucho más. Esto ha sido todo en este vídeo. Muchas gracias por reescucharme. Dale a me gusta y suscríbete. Gracias.